A ver ¡Quemaos todos cabrones! Alemaita juega hace poco Pues un consejo es que vayas probando personajes La verdad, porque aún tienen mucho por aprender Pero infinito Entonces lo suyo, échate arena, se empieza a probar personajes Y diviértete sobre todo ¿Sabes? Y ahora Green Day 4 No estoy esperando a que salga la Season Sale la semana que viene o la otra, no sé cuándo Porque no quiero subir Como al 100, que sé que puedo Para luego perderlo todo Entre comillas, porque voy a volver a jugarlo Otra vez, ¿sabes? Entonces, me llegué hasta el level 70 Probé, o sea, no, llegué ni al 60 Al 60 y pico, probé la parte de la dificultad Ocha Y ya dije, ya está, pa'lante Grindear es, pues Jugar mucho a algo Por llamarlo de alguna manera Cuando dices que grinde a Ranked of Might Es que estás jugando muchísima Ranked of Might Grinde es como escalado, digamos ¿Sabes? Y como que estás grindeando Pues es como que estás ahí ¿Sabes? Dándole duro Al tema Non-stop Yo aprendí que el cooldown le daño, está bien Ok Ok ¿Tiene esta Willix el Boomba? Creo que ha perdido un mini en la Willix Se ha ganado muy fuerte el push No puedo tirarme aunque quiero Se ha calentado un huevo, ¿eh? La peña Ha fallado Willix el combo y aún así hemos ganado Fácil, la verdad Que Sukuyomi es un bicho muy flojo, en realidad O sea, tiene early Pero no puede escapar, ¿sabes? De ninguna manera Es como tiene la presión del rango Y eso pues toca los cojones bastante, la verdad Pero ya está Que aviso aquí Mi careful Right Tenemos missing middle Acto seguido muere en la derecha El tío Porque se pone agresivo Si me dijeras que no te he caleado ¿Sabes? Si me dijeras que no te he caleado Pero justamente te he caleado Te van a ir Te van a matar Acto seguido mueres Y luego yo no me tengo que enfadar ¿Sabes? Yo no me tengo que enfadar Pero tío Literalmente te he caleado ¿Puedes echarte para atrás si te he caleado? ¿Tan difícil era? Te he dicho Te van a matar Y tú has dicho Me da igual Y te mueres Eso ha sido lo que ha pasado exactamente Combina el doble stack con magos Está bien, la verdad Está bien ahora mismo doble stack otra vez Pero Me la suda, la verdad, bastante Yo hago mi build como siempre Yo me hago mi cronos y mis cosas Que yo juego Rankeds Y así voy más tranqui Un poco falso que me ha dado esa bomba Pero me ha dado Ahora se solea al chuck el tío Que le está ganando fuerte En realidad Porque para que se lo haya encargado Y aún así se lo consiga solear al otro Le está ganando bastante fuerte Me va a quedar Está la wipe ya aquí Me da igual Por colmos Que si no Luego es un poco tarde Mierdo un poco de pasta en torre Y ya está No he perdido casi nada Tendré que intentar hacer eso No le he dado con el fuego ¿Qué cojones es este juego de mierda? Este juego es una estafa Directamente Que se... ¿Es un blink? Es un blink Ahí me he explicado Por qué no se ha quemado Tío Con ese dash, cabrón Smite me roba gente Smite me roba A baquear Cerme la will Está con book of top de segundo Hace falta anti-healing esta partida Si divine de tercero entonces Luego coin O coin divine Porque es su portafro A ver, eso da igual Porque cura lo mismo Tendremos que hacer Algún mid-cam más Pero el otro no vamos a poder hacerlo Porque se ha venido aquí a Atena Si hubiera ido a zonear al otro lado Al otro mid-cam Podríamos haberlo hecho quizá Están timeados a la par Más o menos Tengo un problema Y es que hasta que no tenga Aegis Tío Me da un poco de miedo La ulti del supo ¿Quién es así? Vamos a volver Ahan S, ¿Qué Señor? Sin Pero Este ¡Muy muerto! ¡Hemos corrido tantos tenotas, tío! ¡Joder, no me ha dado tiempo a escapar! ¡Va como una moto este tío! Se han cargado al otro, cosa que está bien, pero... Me han matado a mí también. Jack se está llevando tremenda tunda en la solo, que no es ni medio normal, ¿eh? ¡Vaís! ¡Vaís! Quiero hacerte los midcams. Y lichando aquí a muerte todos lados. Tengo que recuperarme, gente. Que me saca a level este, tío. ¡Vaís! Ha sido buen poke, pero no podíamos hacer más. Tal cual. Voy a pillar el red este. Y a otra cosa. Este tío aquí mal posicionado, ¿eh? Bueno. ¿Muere el tío? Hay que irse. Hay que irse. Hemos quebrado bien ahí. Ha acabado muerto el otro, así que bien. Y ya está. Se ha calentado mucho buscando aquí la fiesta. Tengo que pillar a Eji ya, tío. Yo ya aviso de que se piren. Voy a calear todo y ya está. A ver, tampoco voy a calear todo, todo, todo como loco, pero... Voy a calear alguna cosilla. Voy a calear un enemigo. Buen town. Y me largo. Seguimos, gente. Seguimos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Hostia. Le han pegado a random. He estado yo delante aún, tío. La verdad es que pegarle a este tío da pereza máxima. Bueno, un poquito de daño le hacemos igual. El tío ha llegado de base y ya tiene que pirarse, ¿sabes? Y eso aún tengo que stackear, ¿eh? Cuando consigamos la pen de los stackear, estamos mucho mejor aún. Van un poco calentados, pero bueno. A ver, el vulcán está a mitad de vida por eso. Dios, se lo carga. Dios, se lo carga. A Willis va todo tranqui esta partida. Os lo digo. Va muy chilling, ¿eh? Va muy chilling. 9-0 el tío. Tranquilote el pavo, tranquilote que va. Tendría que haber pillado el red. Uno lo pilló, ahora lo pillaré cuando respawne. Está muy lejos. Dios, vaya bombazos. Ha muerto este tío. Se va como una moto, ¿eh? Con la... Con la de humor, gente. Va el tío volando. Esta partida está para que subrenden ya, pero seriamente. O sea, que le piren ya. Han pillado, vamos, como cosacos. Han pillado como cosacos. Si Sukuyomi level 12 no... No promete mucho, ¿eh? No sé por qué llámame loco, pero... Sukuyomi 08... No está siendo el punto, ¿eh? No está siendo el punto. Mierda, estoy facket. Mierda, estoy facket. Mi tío, esto no iba a ayudarle. Retreat, salve a ti. Literalmente viene a ti. Literalmente. Liga este... No sé, es que literalmente no he visto al Shaq en toda la partida. O sea, es que no lo he visto. No lo he visto en todo el game. No he llegado más, pero bueno. Ni importa. Ni importa ahora mismo, la verdad. He traigardeado mucho con Agni, ¿eh? Pero es que me he quedado sin tiempo, gente. Ya lo sabéis. ¿Más muerto? Espérate, aún no aguanto bien. ¿Qué tanqueo yo? ¿Qué tanqueo yo? Necesito un poquito más de pasta. Este verde. Ahora, comprame el starter. Bueno, un poco justo, la verdad, compartiendo el T3. Pero bueno, me ha dado. ¿Está el compi haciéndose en algo? No. Estar no. Final ha baqueado. Bueno, de momento vamos bien. Cosas que no estamos sacando más ventaja. Seguimos en la misma. Hay que sacar un poco más de ventaja ahora. Bueno, seguimos en 10K es mucho. Pero hay que seguir ampliando la ventaja. Si no, significa que no lo estamos haciéndolo bien. Y efectivamente no lo estamos haciendo bien. Porque si no, habríamos hecho ya el piro, el fire. Con la ventaja que tenemos no pueden pelear absolutamente nada. Hemos tirado unas tier 2 que no está mal. Hemos hecho objetivo bien. Overall. Overall bastante bien. Falta aquí el piro. Gilgah ha cedido muchísimo farmeo para ganar la partida. Ese tío lleva sin farmear su línea 2 años. Literalmente. Va level 17. Pero va como loco. Esto cae rapidísimo. Y ahora mismo no pueden defendernos, yo creo. Sinceramente. Si vamos 5-0 no nos pueden defender. Que normalmente no me gusta el asedio 5-0. Pero eso es en igualdad de condiciones. Cuando vas por encima si puedes. Porque arrollas directamente. Yo acabo reventado, pero también he hecho buen daño. Creo que vamos a ganar la lucha, ¿no? Uf, Gilgah está muerto. No ha pasado. La chaca venía por mí. Lo que ha pasado es que la Willis no ha venido. ¿Por qué voy a tirar el fénix de medio? Cosa que no está mal, ¿eh? Pero. No está mal porque cae ya un fénix que es el de medio, pero. Ha muerto a Willis. Qué lástima. Aún no he vivido al pavo ese. No tengo daño para bajarlos a estos. ¿Tiene última Atena? Bueno, sí tengo daño para bajarlos, pero. Un poco loot, tampoco quiero morir de free. Puto silencio. Ah, joder, vivo. Y viene igual. Bien, me largo. Se va a comprar esta ulti. Venía a ver tirar a X a la ulti, ¿eh? Pero menos mal que el check pega negativo con esa build. La verdad. Vale, a ver. Con el medio tirado supongo que irá a la izquierda el titán este. Yo creo que tenemos que atacar a la izquierda ahora. Ni a verle taunteo ahí, mi compi. Voy a capturar esto. Que esto saldrá a la izquierda. Tendremos que salir de la izquierda y ya está. Me voy a pillar este red. Tendremos que irá a la izquierda. Hay que esperar al titán y ya está. Y luego atacar con este titán que no pueden defenderlo bien y ya está. Algo pompa. Pero que calentaos, ¿no? Ulteando y todo ahí. Ahora están jodidísimos. A ver, ¿por qué tienen tanta prisa, tío, del medio? Sí, lo mato, tú. Al vulcan ya no pueden defender. Tengo que hacer a la izquierda con el titán. Qué free. Mira, ni siquiera hace falta el titán ya. Me controleo bastante. ¿Qué jodid me ha dado aquí? Se ha calentado el tío. A pirar. ¿Por qué se ha suicidado la T, no? ¿Por Chack? ¿Por qué se ha muerto todo mi equipo? Por tirar el medio de mierda. Qué random. Hemos tirado a Fenix, está bien. Pero no ha sido un buen precio a pagar, la verdad. O sea, que se mueran tres en ese muy random. Por suerte no van a poder hacer mucho, pero... Ya ha pegado un poco más, ¿eh? Con el Bluestone, tío. Fijaos el daño que me ha hecho. Solo por el Bluestone de mierda. Pero bueno, no me importa. Vamos a pillar esto. Del meteorito. Toma decisiones un poco dudosas. Solo había que esperar al titán, tío. Pero bueno. Es que no pueden defender al titán. Tiene demasiada vida. Simplemente no pueden sin que le revienten la cabeza, ¿sabes? Esa es la cosa. No es fire gordo, pero no importa. Attack Raid Lane. Nos agrupamos. Miramos esto bien y ya está. Tienen que defender waves de fuego por todos lados. O sea, no pueden hacer nada. ¿Lo que hace? Wait, wait, wait. El Glamet se ha tirado in. ¿Sabes? Es que no entiendo nada, tío. Que sale bien porque vamos muy por encima. Pero es cuestión de que es un muy mal engage. O sea, tienes que esperar a que ellos se vayan a defender. Y ya está, ¿sabes? Es lo único que tienes que hacer. Esperar a que se vayan a defender. En cuanto defienden ya no pueden hacer nada. Fuera, ¿sabes? Y ya está, tío. Y tiras de free. ¿Sabes? Es como... Pues eso. Decisiones de mierda, en realidad. Porque tienes que esperar, tío. Esperas. Y entras luego. No cuando mete un charcoal chat que nadie puede ayudar. Entra a ver solo con la Atena. ¿Sale bien? ¿Por qué? Porque vamos muy por encima. Está mal igual, ¿sabes? Pero bueno, es igual. Se ha ganado al menos, pero... Es lo que digo, o sea... Es un mal engage. En fin. Es un mal engage porque no tiene sentido... Pelear justo antes de que llegue en la way de fuego... A tocarle los cojones a los otros. Que no tiene ningún sentido simplemente. Pero bueno. ¡Git! 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 ¡Git!